Cualquiera de las personas que están podiendo responder, nadie habló de amor, todavía no me caso. Señor Espíritu, ¿cuál es su opinión? Quisiera saber para centrar y terminar la idea. ¿Vivimos en un país racista? ¿Vivimos en un país de igualdad de condiciones, de igualdad de oportunidades? ¿O no? No, existe un racismo velado, yo percibo eso. ¿Un racismo hipócrita? Un racismo hipócrita, sí, existe eso. Ok, ¿qué es lo que usted opina? Y le voy a hacer este pequeño pensamiento. Cierren el ojo, media hora, converse con una persona y entre esa conversación le preguntaría yo, ¿de qué raza es? Sin antes haber abierto los ojos, no me podrá responder. La cuestión está en que el ser humano nomás crea las razas y hay que empezar por la parte educativa. ¿Qué es lo que viene, señor Humala, por favor? El racismo es una realidad, en consecuencia hay que enfrentar eso como realidad y no cerrar los ojos ante la realidad. Y usted, ¿no cree usted que colabora de una u otra manera con actitudes racistas al crear, por ejemplo, un partido que lo que busca es justamente validar el etnonacionalismo? ¿Con eso no está indirectamente provocando reacciones y provocando mayores discusiones? El país es ser objetivo, lo que nosotros somos objetivos. Por ejemplo, en Europa, todos los países europeos son etnonaciones. Ok. En consecuencia, los que están mal, los países que están mal, los subdesarrollados, son los que son simplemente naciones, donde la condición de nacional le obsequen a cualquier aventurero. Es cierto. En cambio yo, por ejemplo, en Japón, yo no puedo ser japonés, porque para ser japonés tengo que ser de raza amarilla. Puedo ser ciudadano japonés, pero no japonés de nacionalidad. Hugo, bueno, quiera Dios que logremos superar todo esto en algún momento, a lo mejor. ¿En verdad tú crees que de acá a 10, 20, 30 años podamos decir que el Perú ya no es un país racista? Es muy difícil, tendría que haber una revolución, es difícil, tendría que haber una revolución cultural, habría que crear una cultura de convivencia, una cultura de paz. Y quisiera terminar con algo, yo no sé qué raza corre más, ni cuál salta más alto, ni cuál canta más bonito. Para mí va a estar la simple condición humana para reconocer en otro a un semejante y ser tan digno de respeto como los demás. Muy bien, muy bien. Nosotros tenemos que terminar, pero yo quisiera decirle a Mariela, yo quisiera decirle a Mariela que en realidad la Constitución en algunos puntos es letra muerta. Porque hay un artículo de la Constitución que dice algo muy puntual, yo no sé si eso se cumple. Exactamente, dice que toda distinción o preferencia basada en motivos de raza, color u origen que tenga por objeto anular o menoscabar el reconocimiento de igualdad de los derechos y libertades fundamentales en las esferas política, económica, social o cultural es racismo. Así es, se habla así, se dice así, sin embargo no se hace nada porque eso debería provocar algo, pero lamentablemente no provoca absolutamente nada. Hemos quedado aquí, por algunos casos la gente quiere seguir hablando, vamos a dar pase a otra secuencia un poco más tranquila, pero igualmente mucho más polémica. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué vamos a regresar? Vamos a regresar a algo con un tema igualmente polémico, como tú ya has dicho, es lícito, está bien utilizar la figura de la mujer como un objeto sexual, está bien utilizar la imagen de una mujer para vender un producto, para ganar dinero, para convertirla simplemente en una cosa. Con eso regresamos aquí en Producción. ¡Gracias!